¿Qué es la disminución del filtrado? Esa actuación con ISGLT2 mediante el filtro del glomelulo tubular entorna o atenúa la arteriola aferente con lo que logra una disminución dentro de presión del glomelulo. Esa disminución de la presión se traduce clínicamente en un leve descenso de 3, 4, 5 ml en minuto de aclaramiento de creatinina o filtrado glomelular, ml en minuto barra 1,73, pero esa situación es absolutamente reversible y se recupera. ¿Por qué? A medida que el filtro glomelular se va disminuyendo dentro del glomelulo, el riñón adquiere un mecanismo mayor nefroprotector que no estaba completo, porque anteriormente estaba solamente con bloqueo del sistema renal de ketensina. Y en esta diapositiva, como pueden ver, en la figura de arriba derecha superior, vemos que este mecanismo que entorna un poquito la arteriola aferente y dilata la arteriola eferente por sistema renal de ketensina, bloqueo y ecaguara 2, consigue una mayor reducción de la presión dentro del filtrado glomelular. ¿Cuál es la conclusión neta a medio y largo plazo? La conclusión neta es que después de esa inicial caída del filtrado glomelular se produce una estabilización del filtrado glomelular a lo largo de los 3 y 4 años del estudio, situación que no se había conocido en ningún estudio en pacientes con enfermedad renal diabética. Y el grupo placebo, óptimamente tratado con bloqueadores del sistema renal de ketensina, en su mayoría, seguía su progresión renal. Este hecho ya se había demostrado en otro clásico estudio del 2001 del doctor Brenner, el doctor renal, el estudio renal con los Sartan, en el que se observó que aquellos pacientes, como pueden ver arriba, la primera columna en claro, que presentaron una mayor disminución del filtrado glomelular tras administrar el bloqueo del sistema renal de ketensina, 8 mililitros minuto, eran los que luego tenían un menor slope de progresión renal. La segunda barra eran aquellos pacientes que presentaron sólo un descenso de unos 2 mililitros minuto y presentaron un poquito menos beneficio. Y la tercera barra, en oscuro, eran los pacientes que no presentaron deterioro renal. A la izquierda tienen las tablas sin ajustar y a la derecha ajustadas. Es decir, que el que haya un inicio con deterioro renal leve, 4 o 5 mililitros minuto, o incremento de la ketenina no más de un 25 o 25 o 30%, es un buen factor pronóstico que nos va a hablar acerca de que estamos dando medicaciones nefroprotectoras, tanto a medio como a corto y a largo plazo. Sí que es verdad que si ese deterioro renal es mayor del 30%, deberemos descartar otra serie de factores que nos puedan decir que existe una alteración como una estenosis bilateral de la arterrenal o, sobre todo, factores funcionales, depresión, diarrea, náusea, vómitos o exceso diuréticos. De forma que sigo con la misma diapositiva para recordar que la evolución de la enfermedad renal diabética está cambiando. Ya no es una enfermedad que inexorablemente nos va a llevar a diálisis, sino que estamos observando una clara ralentización o una estabilización del filtrado gomenular a lo largo de los años de este estudio que es el estudio en Parra. Yo creo que tenemos muy buenas noticias para los pacientes con afectación del riñón y para prevenirla en los pacientes diabéticos.